Como homicidio frustrado calificó carabineros de Ancud las agresiones de las que fue objeto una mujer de 37 años quien en el marco de un encuentro de convivencia fue agredida por su hermano, esto durante la tarde del domingo, estando ambos con signo al parte policial bajo los efectos del alcohol. El agresor de 35 años de edad con antecedentes policiales previos profirió lesiones que requirieron asistencia de salud, siendo esta derivada al hospital de la ciudad donde se diagnosticó lesiones de carácter menos grave. En tanto, su hermano fue puesto a disposición del Ministerio Público. Carabineros se concurre hasta el sector de la población chiloéaca en la comuna de Ancud, verificando a una mujer de 37 años víctima de una agresión por parte de su hermano de 35 años. Ambos lo hacían en estado de ebriedad, en donde el hermano, un hombre de 35 años con antecedentes policiales, agrede a esta mujer con golpes de puño y luego de eso, con un cuchillo, trata de efectuarles lesiones de consideración. Ella mantiene cortes en sus manos y en extremidades, por lo cual es detenido. Se hace mención que al momento de la detención de esta persona, Carabineros le encuentra esta arma blanca, por lo cual la tipificación del delito y la detención de este hombre es por el delito de homicidio frustrado y el porte ilegal de arma blanca. Son estas lesiones las características y su contexto lo que permiten tipificar el procedimiento policial como homicidio frustrado, antecedente que junto al imputado, los medios de prueba y diagnóstico de atención médica fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de esta comuna.